Muy buenas chicos, Rikul habla, bienvenidos al canal, bienvenidos al episodio siguiente de Final Fantasy 9 Hoy continuamos con el capítulo 14, si no me equivoco Y vamos a poner fin a este lugar donde estábamos, en la gruta de Gizamaluke ¿Qué partida era por cierto? Era esta, sí Vale, acordaros que ahora tenemos tres partidas porque en el capítulo anterior pues grabamos abajo Vale, os mostré un truco, como ya sabéis, para subnivel, justamente matando al gran dragón Que está subiendo por este lugar, estas enredaderas, vale Y bueno, que decir, ya lo visteis, ¿no? Como es el truco Chicos, si estáis viendo la serie a través de este mismo capítulo y no habéis visto ninguno más Pues visitad el anterior, si queréis saber como subnivel Vale, aunque por mi parte, como ya comenté yo, pues La partida pues iba a estar intacta, ¿vale? Desde este mismo capítulo Es decir, el nivel y demás está exactamente igual desde que llegamos a este punto, chicos Vale, vamos, es como si no hubiésemos hecho ningún truco Vale, así que bueno Una vez hayáis subido nivel o no subido Pues simplemente vamos por aquí Obteniendo, como habéis comprobado, la campana sagrada por parte del Mowri Y ahora viene lo importante, ¿no? Viene lo importante, al cruzar esta puerta viene un jefe Concretamente el jefe de esta gruta Giza Maluke, ¿vale? Es un pájaro que, bueno, se puede considerar que es un combate difícil Teniendo en cuenta que, bueno, utiliza una magia que es bastante potente La magia Aqua, ¿vale? Al principio se usa la individualmente Pero luego ya cuando se le quita más o menos la mitad de la vida Pues la usa el grupo entero ¿Vale? Pero esto se puede evitar ¿Y cómo? Os preguntaréis Pues muy simple No sé si os acordáis que os comenté que Bueno, compraseis Tiendas de lona Que no sé si lo tengo yo aquí Por cierto, creo que sí tenía Pero, a ver No, sí, vale, pues Si tenéis unas cuantas Este combate Tened por cuenta que va a ser muy fácil, chicos, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora vamos a usar una contra él Y veréis el efecto que le va a provocar Ya veréis Un efecto muy chulo, ya veréis A ver Vamos a ver No sé si pone el conyitán Arte de ladrón Sí, venga Vamos a ver Vale Esta habilidad Tenedla activa Siempre, ¿vale? Ahora en este combate Porque vamos a intentar robarle cosas Para que Se lo robe más rápido Pues ya sabéis Con esta habilidad Lo conseguiréis Vale, así que Vamos a curar al grupo Entero Ahí está Muy bien, bueno A ver A Bibi Vamos a dejarle atrás A Kina también Freija y Gidan Alante La vanguardia Vale Bueno A ver Este jefe La verdad que a mí me costó bastante La primera vez que Llegué aquí, ¿no? No sé cuántas veces me mató El muy cabrón Pero es que no podía No podía matarlo Y eso aquí va con más o menos El mismo nivel que ahora, ¿eh? Nivel 8-9 A ver Ahí está Vaya Joder, vaya demonio, tío A ver Bueno El primer paso Con, bueno Con Freija Pues utilizar alma dragón Con Bibi O con Kina Uno de los dos Bueno, con Kina mejor dicho Venga, vamos a utilizar La tienda de lona A ver qué pasa Vamos a ver Puede pasar dos cosas Una cosa chula Uy, otra cosa que no nos va a molar nada Pero bueno A ver si hay suerte Y le causamos lo que Realmente, pues Interesa Vamos allá A ver Con Bibi Freno A ver A ver ¿Qué le causa esto? Vale Le ha curado Eso no mola Le ha hecho el efecto Que no nos interesa Vale, pues Si lo usamos otra vez Es posible que Le causemos unos estados Ceguera y Mudev A la vez A ver Sin suerte ahora Con Bibi Freno Venga A ver si Le causamos ese estado A ver Agua Vamos Kina Venga Nada Joder Le sigue curando Tío Qué cojones A ver O Kina Es que es una inútil Completamente O es que Esto falla más Que una escapata de feria Tío Joder Mira Tres picos Vale Bien Ahí está Ha funcionado Ahora Ataca más lento Joder Te he dicho A ver Venga A ver A ver A ver Que funcione Ahora sí Vale Ahora sí que sí Fijaros Ceguera y Mudev Le sigue curando Pero ahora está con esos estados Vale Tened por cuenta que Ni ceguera ni Mudev Se pueden causar en esta parte del juego Y mucho menos a un jefe Pero bueno Como veis pues Ha funcionado Vale Ahora simplemente pues El enemigo tiene menos posibilidades De acertar los ataques Y no puede usar magias La magia Aqua En concreto Vale Con lo cual este combate Pues se convierte ya Vamos Súper fácil Pan comido Encima está frenado también Que eso también ayuda bastante Así que Ahora pues Bueno Atacarle con magias Con Bibi todo el rato En este caso no se puede Porque en EPM Me cago en el todo Tío Toma Bibi Pilla Con Kina A ver Con Kina Con Kina Podemos usar A ver Que puedo usar yo Con Kina tío Aliento acuático A ver Se le quita esto vida Vamos a ver Un Freyja Igual que antes Salma Dragón Y con Yidan pues Seguimos robando Hasta que le quite Lo que tenga Fallas Joder Definitivamente es un inútil Esta Kina Joder Más inútil que Yo que sé Cagar para adentro Tío Joder Más inútil que Cagar para adentro Me cago en todo Vale Vale Trance Muy bien Super Saiyan Con Freyja Venga A ver El trance De Freyja Si no me equivoco Al usar salto Pues permite Mantenerse en el aire Hasta que se acabe El trance Es decir Si en trance Ya sabéis Al usar este comando Pues Hace un salto Y luego ya pues Vuelve otra vez a tierra Pero en trance no Se queda en el aire Atacando más veces Hasta que se quite el trance Una ventaja pues Muy chula Muy chula A ver Vamos Nitán Quítale lo que tenga Tío Joder Que ridículo eres A veces Tío Vamos a ver Que cojones Espera Como le ha quitado Eso tío Pero que cojones Freyja Estás en trance Que cojones Te pasa Hay un demonio arriba Que te está impidiendo Atacar Tía Atacar fuerte Joder 96 Como quita eso tío A ver Vamos a usar A acumular Con nuestro querido Vivi Para que quite más 80 Joder Yo creo que El daño se reduce Con eso ahora Podemos atacar Dos veces Con la condición De que cada golpe Quita menos Pero bueno Teniendo en cuenta Que no podía atacar A Freyja Pues no sé Si será eso Bueno o malo Según se mire Venga Vale Ahora sí 240 Joder Ay Freyja Freyja Cuando quieres Quitas mucho Cuando quieres Quitas poco Te pareces a Kina ¿Eh? Hostia puta Vale A ver Cuidado Ahí Freyja Que está ahí En apuros Se le ve La sangre A ver Y Jitán ¿Qué pasa tío? Vamos Quitale el puto arma Jitán O lo que tenga tío A la mierda Freyja Joder Que capullo eres La madre Que me parió Tío Que estás cegado ¿Cómo cojones Me das tío Si estás cegado Vamos Jitán Espabila Nada Que ni manera tío Al final me lo cargo Sin matarlo Ya verás Sin quitarle el arma Que diga A ver Vale Vale Voy a dejar de atacarle Porque seguramente Le quede poco ya Hasta que no le quite Jitán El puto arma Lo que tenga Pues Vamos Jitán El combate Depende de ti Ahora Joder Cutre Que eres un cutre Me cago en la puta Tío Nada No se cuesta Quitárselo Me cago en todo Le hemos quitado El exil Tres picos Y este Que nos queda El bastón del hielo A ver Eso fijaros Es que tenemos puesto Arte de ladrón Con él Madre mía Y con esas Arte de mierda Me cago en el hielo 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 Joder Vamos Titán Venga Vamos El tiempo Corre Joder Madre mía Menos mal Que está Está cegado Y está En mudé Que si no A ver Venga Pues Nos defendemos Solo que Titán quiere quitarle el arma Nos defendemos A ver Cuando le quites el arma Tío Te va a montar una fiesta Fíjate lo que te digo En tu honor Al final Fíjate que entran Hasta en trance Tío Ya verás Ah Tío Pero que cojones Le pasa este arma Tío Tan difícil es De sacar La madre que me parió Es que flipo Es que flipo con Gitán ¿Sabes lo que os digo? Cuidado A ver Más rápido Venga Si no Aquí nos tiramos Todo el día Vale Ahí está Ahí está Ha salido ahí Vale Perfecto Menos mal Gracias Gitán Eres un inútil Pero bueno Quitando cosas Vale Pues venga Por él Vamos Ríndete Pajarraco Bien Gracias Vivi Ala Húndete Muy bien Bueno Está claro que El combate es muy largo Por el mero hecho De que Jirad No le ha querido quitar Lo último que tenía ¿No? Si no el combate Pues evidentemente Se haría Se habría Mejor dicho Hecho mucho antes Pero bueno En fin Por lo menos Hemos conseguido el arma Vale Tres pico Ya sabéis El exil Y el bastón del hielo Y bajo los efectos De la tienda de lona Como ya veis Pues Se vuelve el combate Vamos Más fácil Inclusive Que uno Normal y corriente Bueno A ver Pasamos al control De Steiner Este hombrecito De hojalata Tan mono Y tan rico Puerta del sur Cuando atravesemos Esta puerta Estaremos al fin En Alexandria Y que cojones Llevas ahí Steiner Tío Que llevas ahí Que llevas ahí Tío Un cadáver Vaya Una cara nueva Que has venido a hacer aquí Ejem He venido a trabajar En la reparación De la puerta al sur He traído mis enseres Personales Pues me han dicho Que podría alojar aquí Tu ayuda Nos vendrá bien Están trabajando En la puerta al sur Desde aquel accidente Pero no terminan De repararla Vale A ver Hostia puta Aquí viene Lo malo Steiner Cualquier cosa que digas Puede ser utilizada En tu contra Con lo que llevas ahí Madre mía Tío A ver Hemos reforzado La vigilancia En busca de un hombre Y una chica Esto está muy bien atado Esta bolsa Contiene algo raro A ver Hostia Lo ha abierto Es el fin del mundo Steiner Cuidado ¿Qué pasa? ¿Qué? Esa cosa que huela Podrido Steiner ¿Qué llevas ahí? ¿En serio, tío? ¿Una pata de cordero, tío? ¿Qué llevas ahí? ¿Un cadáver? Putrefacto ¿A podrido? No llevo nada Que huela así No es por nada Igual eres tú, Steiner Que hueles a podrido Directamente Está podrido, tío Ah, son encurtidos Delibloom De verduras Vamos ¿Y por qué huele tan mal, tío? Eso entonces Hmm, qué raro No sé Aquí hay algo que huele mal, eh Y no es precisamente Steiner No sé, a ver Vamos a ver qué es Lo que lleva adentro Creo que ahora Lo dice, me parece Realmente lo que lleva adentro Vamos a ver Es una sorpresa, evidentemente Lo que tiene escondido A ver Al fin estamos dentro de los muros El plan de la princesa Funciona de maravilla Vale A ver Tenemos que quitar aquí A estos tipos A ver A ver, señora Largo Venga, que llevo aquí un cadáver Putrefacto Yo estaba al otro lado De la montaña Y no sabía nada Eh, pues sí, venga Anima Anímate Venga Venga, hala Gracias De nada Bien Ahora falta el El muchacho este Joven, serio Veamos Dos unidades El tipo 3 Eh, a ver Pues sí Venga, vamos a contestarle Cuidado, tío Llevo aquí Algo Algo serio Algo grande No me hagas tonterías Que si no Lo abro Y verás tú Si aquí la voy a liar parda Con el saco este Que llevo Un barco volador Sin niebla Sí, es verdad Acordaros que están Están fabricándolo Todavía A ver Venga, ¿te vas o no te vas, tío? ¿Qué haces? No se va A ver Esta puerta está mal hecha Por eso se rompe a menudo Pues A saber quién la ha hecho, tío A ver Por culpa tuya No hemos podido entrar por aquí ¿Qué hacemos? Cortarlo en dos O perdonarle la vida Eh Venga, Steiner Vamos a perdonarle, tío Pan, pan Uf Bueno, a ver Aquí hay un cofre ¿Se puede coger? A ver No No podemos subir Con esto a cuestas Evidentemente Que si no se le cae Lo que lleva dentro Y ya Pues ¿Para qué queremos más? Ese cofre ya se cogerá Bueno Lo tienes muy bien protegido Steiner, eh Lo que llevas ahí, tío El saco ese A ver Ah, sí Ya se lo ha dicho Joder Como Steiner ¿Cómo coño hablas, tío? Si no se escucha nada Si no ha dicho nada, tío Es como un mimo, ¿no? Steiner Joder Vale Venga, pues Adentro ¡Mierda! Nos han pillado ¡Steiner! Uf Malamente Pinta mal la cosa Ven aquí, ¿quieres? Es el reglamento Venga, Steiner Despacito Vamos Ahí, andando Eso es Cuidado lo que digas ahora Que si no Está bien ahí No te muevas No intentes ningún truco, eh Tranquilo, tío Con este saco que llevo detrás No creo que pueda hacer mucho Steiner A ver Ejem Para ir a la cima de la puerta del sur Hace falta un salvoconducto ¿Lo tienes? Pues no Va a ser que no Ah, no, lo da él Vale, vale Nos lo ofrece él No sé vosotros Pero se está salvando bastante, ¿no? Steiner, tío Joder Apenas Le han registrado el El saco que lleva ahí, tío El cadáver o lo que lleve ahí A ver Venga Épale A ver, Steiner ¿Qué llevas ahí, hijo mío? Ejem Tontería Si todo fuera tan fácil En este mundo no existiría la desdicha Daga Estaba ahí, tío Steiner, ya puedo salir ¿Pero qué cojones? ¿Cómo la ha metido ahí, tío? En un saco Está loco este Steiner, eh Hostia, ahora va a leer a mierda, tío La princesa Joder A ver Ojo Porque ahora A ver No sé si venía una cosa graciosa En el juego ¿Qué se puede hacer? A ver un momento Ahora si no me equivoco Salen dos opciones ¿Vale? Que, bueno, Steiner Justamente está vigilando Ese lado ¿Vale? Pero Sale una opción que Nos dice de vigilar al otro Mientras Taga se cambia ¿Vale? Si damos al otro Pues Steiner dice algo gracioso En plan de que la ve Desnuda O en pechotes Vaya Se la ve los pechotes Pero La cuestión es que Esa opción hay que elegirla Muy rápido A ver si nos sale A ver Ahora Ahí está A ver Vale, mira En plan No mires para aquí, tío Eres un pervertido, ¿sabes? Me estoy cambiando Hasta así mirando, tío Joder Tonto no eres, ¿no? Bueno Esta opción supuestamente Nada Es cuestión de Décima hasta el segundo Lo que Desaparece, ¿vale? Hay que ser un poco rápido La verdad Porque si no Esa opción Pues se quita ¿Vale? No sé si es menos el segundo Lo que hay que Hay que darle al botón Para que Steiner Pues se cambie de lado Si no, bueno Tampoco pasa nada Se quita la opción Y ya está Pero bueno Es un diálogo No sé Curioso, ¿no? A ver Me llamarás así Hasta que atravesamos La puerta al sur Y llegamos a treno Vale Bien, en marcha Pues venga Ya se ha cambiado de haga Steiner la ha visto ahí Como se cambiaba A ver Detrás de la cima Comienza el territorio Alexandria, ¿verdad? Hemos llegado hasta aquí Sin la ayuda de Gitán Joder Es nombrar a Gitán, tío Y Steiner se pone como loco, eh Es una furia, tío ¿Qué te ha hecho Gitán, tío? Joder A ver Pociones ¿Qué se le ofrece? Pues a ver Que tienes Si tienes algo Interesante Me llevo Si no, pues Te dan por culo Y te quedas aquí Sin comprar nada A ver No, es que no sé Si es gratis Si es gratis Si es gratis, pues Una carta Una carta Al Nazna Vale Aceptamos Metemos la carta En el bolsillo de Daga Y ya tenemos dos Muy bien ¿Tienes más? No Perfecto Bueno, pues Vamos a guardar aquí, chicos Y vamos a seguir Antes de Sí, vamos a guardar Antes de seguir mejor A ver Vamos a guardar Aquí Bueno Vamos a mirar el equipo Que tiene Steiner y Daga A ver si podemos cambiarle Algo a los dos Steiner Igual si podemos Me enterré algo Si mira En duelistas Mata zombies Vale Y Esta coraza Nos da protección Sube magia Y defensa física Vale Ahora vamos a intentar Bueno, aprender habilidades Evidentemente Antes de subir Los atributos Mira Bit más 10 Y ojo a vizor Vale Tened por cuenta Que lo que equipéis En este momento Cuando cambiamos el control A Jitani Y el resto Freija Bidi y Kina Pues se pierde Entre comillas Vale Dado que es Se queda equipado Con Daga Y con Steiner Pues el resto No lo puede tener Hasta que no se vuelvan A unir Vale Con lo cual Mirad a ver Lo que equipéis Que habilidades Pues queréis tener Con el resto Hasta que luego Pues no podáis equiparlas Con los otros personajes A ver Esta por ejemplo Si vale Botas de titán A ver Con Daga Que tenemos Diploma médico Diploma médico Y escudo Vale Libra Vale A ver Que tenemos Esto que es Aumenta el doble El efecto De los brebajes Bien Las pociones Eteres Ultra pociones Y demás Restauran el doble Vida Vale Las colas de fénix Pues no Dado que ya os dije Que lo que restaura Pues es aleatorio Entre 1 y 15 puntos Si no me equivoco Cuando un personaje Está muerto Pues esto no sirve Pero el resto Si Las pociones Ultra pociones Los eteres Y demás Pues si vale Una habilidad útil Contra Contra Daga Muy bien Bit más 10 Y ya está Para de contar No tenemos más cristales Bueno A ver Libra Hemos activado Libra El comando O la magia Libra ¿Dónde está? Típica habilidad Que muestra la vida Los PM Y la debilidad A un enemigo aliado Vale Y el nivel También lo muestra No lo dice Pero También muestra nivel Vale A ver Pues sin más Sigamos A ver Operario ¿Qué me cuentas? La puerta del sur Es inmensa Ocupa toda una montaña Si quieres saber Donde estás Mira ese cartel A ver Ah vale Esto es un mapa De la zona Esto es un mapa Como el de los centros Comerciales ¿No? En plan Está usted aquí Solo falta ese Ese letrero ¿No? Que ponga Esta Justo es aquí Mira ahí está la flecha Sí Bueno Se asemeja a eso ¿No? Estamos en la estación Borden Del lado de Liblun Bueno Hostia Pues está un poco lejos Está a tomar por saco Tío Treno De aquí Está Madre mía A ver Subirás Pues sí Toma Aquí tiene ¿Contento? Pues venga Déjame pasar Como hay pocos pasajeros Puedo ajustar el horario A tu gusto Pues venga Adentro todo el mundo Vamos A ver Como puedes ver El coche está vacío Siéntate Donde más te guste Gracias Ha sido a gusto ¿No? Conducir Tío Vamos Montar en un En un tren De estos Tío Sin gente Sin nadie Que moleste Esperad un momento Que ya salimos Venga En marcha Vamos ahí Está dando ahí órdenes No me parece No sé a quién Ordenes al viento Pero en fin Espera Espera Vamos Tío Que te quedas en tierra Joder Fijaros la cara De felicidad Que lleva ¿Qué cojones Habrá hecho Tío? Fijaros los mofletes Tío Está roja ¿Qué has hecho? A ver Cuéntame ¿Algún pecadillo Que contarme? Con esa cara Que llevas Tan Con tanta felicidad Encima que llevas Joder Me estoy fijando Fijaros en la cara De Daga El aspecto El rostro Y es Es genial ¿No? No es que bien se ve Tío Hostia puta La cara Está Bastante bien hecha Está muy currada Tío Esa perspectiva Del juego Bueno A ver Vale Pasamos el control De gitano Otra vez Salva Burmecia Vale Y la deja ahí Tío En medio Joder A su suerte Como si fuera Un perro Tío Abandonado Bueno Vale Estamos en el otro En la otra parte Del mapa Chicos Con lo cual Ahora Se pueden hacer Varias cosas Antes de continuar Con la historia Vale Ahora nos queda Llegar a Burmecia Y hacer toda la parte Del disco 1 Que es la última zona Si no me equivoco De este disco Vale Pero Antes Podemos hacer una Una serie de Tareas opcionales Bueno Una tarea Mejor dicho Porque solamente es una Que es seguir Escavando con Choco Podemos encontrar En este punto Más Chocografías Vale Inclusive Si no me equivoco Cambiarle el color El primer color Que podemos obtener con Choco Pues se puede hacer ahora Vale Lo haremos en el siguiente capítulo Porque ya vamos a cortar aquí Vamos a guardar Y ya pues Todo lo que os he dicho Pues lo haremos en el capítulo siguiente Chicos Vale Veréis el color de Choco Azul Claro Si no me equivoco Que es el que podemos obtener ahora Y bueno Poco más Lo que venga después Vale Así que Un saludo para todos Como siempre Gracias Gracias a los que me seguís chicos Vais dando likes Viendo vídeos Comentando y demás Un placer como siempre Nada Hasta la próxima ¡Gracias!